Esto arranca, noche de viernes, noche del día de un amigo Amigo, canta Victoria López, esto arranca, canta Victoria, canta el país Música, dale No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Y la victoria López Lo voy a contar ahora Mientras la madre está Muy emocionada Estuvo a punto de cantar Tres veces en Córdoba Y fueron cambiando las rutinas Y el último día del programa de Córdoba No cantó Y es un acierto de la producción Que lo está haciendo con los que quedaron afuera Para que puedan seguir cantando Y la verdad que tres veces Dieciocho años Todos preguntándonos atrás Cómo habrás pasado estos momentos Hasta que hoy te tocó venir La verdad que pensé que iba a estar más tranquila Después de que había visto La gente que estaba acá Los chicos que te tratan tan bien Pero vengo acá y la verdad que estoy muy nerviosa Estoy a más de 800 kilómetros de mi casa Y bueno, la verdad estoy muy nerviosa ¿Pensaste que no te tocaba? No, sí, confiaba Estaba confiada en que Sí, sí, cantaba Y bueno Los chicos me pusieron en primer lugar Además de este día tan especial Que si me permitís Este tema Fue dedicado a mis tres mejores amigos Que son mis hermanos Que ellos me están viendo En mi casa Así que se los quiero dedicar a ellos Que bueno Tengo los mejores, mejores recuerdos con ellos Y gracias Bueno, y a mi mamá Que es una amiga también Mamá Mamá está desarmada Te amo, hija Patria Ahora saludo San Isidro Ahora saludo Pero quiero hacer hincapié En eso de la espera ¿No? A veces hay que ser un poco sabio Para bancarse la espera Y saber que las cosas suceden Cuando tienen que suceder A lo mejor te tocaba Un día De gente que era Tremenda Cantando Y vos decías ¿Y ahora yo qué hago? Es decir Depende con quien te toque ¿No es cierto? Y sinceramente Que hayas llegado acá A Buenos Aires Con tu mamá Pudiendo ver A la cantidad de gente Que ha pasado por este escenario Y tan talentosos todos Eso te da un plus Porque Es una experiencia No vivida Pero experiencia Al fin Porque con cada uno De los cursantes Vos dirías Yo estaría ahí Haría tal cosa Seguramente Esto está mal Aprendiste a juzgar también Cuando uno tiene Un tiempo extra Tenés una ganancia Es un changüí Está bueno eso de esperar Y no desesperar ¿No es cierto? Me encanta que no se te haya ido La ilusión Llegaste hasta aquí Con una muy buena voz Y una muy buena interpretación Me parece a mí Que Tendrías Brillarías un poco más Con un tono Un poquito más arriba ¿Y de dónde sos? Soy de Villa Cura Brochero ¿De Córdoba? Córdoba Córdoba ¡Allá voy! Me saqué el tema Allá voy Mañana voy a estar por ahí Cantando mis canciones Presentando el disco Desde la Torre En el espacio Quality Así que bueno Córdoba De mis amores Mañana estaré Y una cordobesa Se mete en la final Y buenas noches San Isidro Todo mal Muchas gracias Se mete de cabeza En la final Cuidadita Cuidadita La tienen a la arena La rompió Amigos En el Liga del Amigo Con Victoria López De 17 años Después de 3 intentos De quedar fuera del aire Y hay que bancarla Hay que bancar esa Así que Sí Alejandro Rápidamente Antes que venga El segundo participante Y que salude ¿Puedo leer una carta Que nos llegó A todos nosotros? Por supuesto Día del Liga del Amigo Es de la asociación Todo para ellos Y dice así Está dirigida a todos Pero dice Señor Alejandro Lerner Me llamo Claudio Passadore Soy un joven Que padece Síndrome de Down Que asiste A la asociación Todo para ellos Centro de días Para discapacitados Quería pedirte Que me mandes saludos A mí Y a mis compañeros En el programa Soñando por Cantar Donde eres jurado El cual siempre veo Con un saludo Nos harás muy feliz También te pido Les des nuestro Gran cariño A tus compañeros De jurado A Patricia Sosa Valeria A Oscar Y a Mariano A quienes queremos Y admiramos mucho Al igual que a ti Aprovecho esta pequeña Cartita Para invitarlos A que nos visiten Esto nos llenaría De alegría Y podríamos mostrarle Lo que sabemos hacer Y de lo que somos capaces Y después dice Te quiero mucho Nos llaman diferentes Muchos piensan Que nuestras limitaciones Nos impiden realizar Grandes cosas Yo te digo Que Dios Nos dio Muchas otras capacidades Cuando me mires Piensa que tengo Mucho para ofrecerte Y si te sientes solo Tienes que saber Que cuentas con mi amistad En el día del amigo Hermoso Homenaje Que les juro Por todas las luces Y todos los ángeles Que me acompañan Que no fue Preparado por ninguno De nosotros Absolutamente Gracias Alejandro Muchas gracias Coronó Un momento del día El amigo Hermoso Hermoso Y estamos listos Para irnos al primer corte De la noche de hoy Noche de viernes Donde el jurado Elige quienes van a ser Los finalistas nacionales De un programa Que empezó en febrero Y cuenta Con finalistas Para hacer Programas históricos Hay que meterse En la final hoy Ah si si Este momento